Movilitos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vosa! ¡Gracias! Parido corazón, pareja el sueño era ya masih el viejo Porque eliendo corazón, duró del dolor, hace nada la vez que te limpio mintiendo y tu corazón te cae de hora que tú consigan cual y tu corazón te duro de tu amor es una vez que te vivió mintiendo te lo dije el corazón que no voy a pasar sin querer te lo dije el corazón que no vuelvas a agregar el favor te lo dije el corazón que ya hay con otro amor el favor de esta sana ya ya no volverá ya verás el corazón ya verás la olvida la 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 ¡Hey! ¡Osa! maldito corazón que ya dejas de llorar ya no sigas sufriendo maldito corazón que duro de tu amor que acaso no ves que te vivió mintiendo maldito corazón que ya dejas de llorar ya no sigas sufriendo maldito corazón que duro de tu amor que acaso no ves que te vivió mintiendo ¡Osa! 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 ¡Osa!